El Ayuntamiento de Marchena ha convocado para el próximo lunes 30 de mayo una sesión de pleno ordinario a las 10 y media de la mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento. En la orden del día se tratarán distintos temas como la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, la dación de cuentas de las peticiones de subvenciones y memoria de los programas Emplea Joven y Emplea más 30, propuestas de ratificación de los decretos de la Alcaldía, modificación de la ordenanza fiscal, archivo del expediente de la modificación puntual número 27 del PGO, concesión de explotación del servicio del kiosco bar y zona de merendero situado en los jardines del Parque Chateodam y la aprobación de las obras de restauración del Mirador Almohade. Anteriormente a las 9 y media se celebrará un pleno extraordinario para la formación de las mesas electorales para las próximas elecciones del 26 de junio.